Así es, vamos hasta México porque fíjense que por primera vez desde que falleció el actor Javier Castro, su hija Daniela Castro nos abre su corazón y esto fue lo que nos dijo sobre su padre y esto lo comentó después de la misa que compartió con amigos y familiares. Escuchen. Un hombre que te enseñó a ser esa mujer fuerte que te hemos visto desde el sábado a la fecha, pues caer con él, ¿no? Pero te enseñó fortaleza, Dani. Toda mi vida. Guerrero, amigo, mi mejor consejero, confidente, cómplice, hermano, papá, suegro. La verdad es que era un ser súper optimista, que amaba la vida, es un amante de la vida. Loco por la vida, ¿no? Siempre activo. Objetivo, así, le apasionaba todo lo que hacía, extraordinario músico, pero lo mejor, el mejor papá. El sábado platicábamos con parte de la familia Dani y ellos dicen que el legado de los Castro debe de verse reflejado a través de una serie. ¿Tú cómo es su hija y ese apellido? No estoy en ese momento, como para ver si la serie o no la serie, o quién diría de la familia, porque hoy ya me quedé dormida. No te preocupes. No sé, pero creo que no nada más mi papá, los hermanos Castro fueron una dinastía importantísima. En el medio de la música fue el primer grupo músico-vocal que inauguró el Cesar's Palace en Las Vegas. ¿Has tenido una amistad con grandes músicos, cantantes? Extraordinarios. Extraordinarios, la verdad, sí, con Tony Bennett, Eliza Minelli, Paul Lanca, Tom Jones, bueno. Elvis Presley. Es verdad lo que dice Daniela, su papá fue muy famoso, fue actor, participó en la época del cine de oro mexicano y además fue un gran cantante y muchos americanos, muchos artistas americanos colaboraron con él. Él pertenecía a una agrupación que se llamaba Los Tres Panchitos, muy famoso de México. Muy exitoso. Gracias a Daniela por compartir estas palabras con nosotros en estos momentos difíciles.